Orlando Silva Ramos, de 38 años, quedó sepultado tras un derrumba en el interior de la mina El Descanso de la multinacional Drummond, ubicada en el municipio de El Paso, en una zona inactiva de la concesión minera. Los hechos se presentaron el pasado domingo y en el lugar se encuentra personal del Cuerpo de Bomberos de El Paso, en coordinación con el personal de seguridad y salud de trabajo de Drummond, para ubicar el cadáver, lo cual ha sido imposible y se creería que quedaría enterrado. La identificación fue aportada por la Policía Nacional, y se confirma la presencia del CTI de la Fiscalía en el lugar de los hechos para esclarecer el caso.